por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Superautos Oral, tu mejor opción. Te gusta, te lo quedas. Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Net Cargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770. La Bell Beauty School, excelentes cursos en el área de belleza. Becas y ayudas financieras, si califica. 305-558-2121. OnTech, tecnología inteligente. www.ontechllc.com O llámanos al 305-517-3685. Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durant. Armazona Motors, sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bonito es esto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de La Señal del Venezolano TV, en su canal 81, en Comcast y en todas las plataformas digitales que ya usted conoce. Sí, señor. Hoy es un día que no dudo yo en calificar de histórico, aunque parezca grande. Sí, sí lo es. No, es un día... Es un día histórico. Es un día histórico. Además, estamos refiriéndonos, creo yo, que coincidimos allí en este encuentro entre Lilian Tintori y el presidente Donald Trump. Además, el vicepresidente Mike Pence y estaba también allí el senador Marco Rubio. El senador Marco Rubio en este momento está cenando con Donald Trump, después de haberse dedicado a unas cuantos insultos. Pero usted sabe por qué están cenando. Bueno, obvio. ¿Por qué están cenando? No, diga, diga, diga. Le dejó la noticia. No, no, diga. No, si usted la tiene. No, diga, 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 diga. No, diga, diga. Después dice que se la robé. No, 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 no. Se la robó. Usted la tiene y yo la tengo. Lo que pasa es que no lo hablamos antes. Pero usted dio la primera, que están cenando ambos. Ajá. Y la segunda puede ser que de esa cena salga el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, el senador Marco Rubio. Y eso sería, aunque algunos dirigentes de la oposición les dé esto, eso sería buenísimo para Venezuela. Sería buenísimo. Muy bueno. Sería muy bueno para terminar de debilitar el régimen de los delincuentes y salgan más expedientes como lo de Tarek Laisami, porque hay gente que tiene expedientes como eso. Gracias por... Pero me llama la atención, además de eso, que es noticia nacional e internacional. Así es. Es decir, es noticia para lo que está ocurriendo en esa cena, es importante para los Estados Unidos, es importante para los venezolanos. Pero lo que ocurrió previo a esa cena, este encuentro de Lillian, Lillian fue recibida antes que muchos mandatarios del mundo. Así es. Donald Trump ha tenido una agenda muy apretada y no ha recibido a muchos mandatarios y sí recibió a Lillian Tintori. Ponda la grande, Yandria Valentina. Ahí está, ahí está la fotografía. Y además dice que, por supuesto, Leopoldo López debe ser liberado inmediatamente. Miren el gesto de la mano de Donald Trump. Coloquen allí el tuit que está más abajito de la fotografía, si se puede. Y vamos a ver el texto del tuit, por favor. Exacto. Ahí está. Ahí decía, Leopoldo López debería ser liberado. Este preso político y esposo de Lillian Tintori. Ahí está Marco Rubio junto a ellos. Y además debe ser liberado de manera inmediata. Debe ser sacado de prisión de forma inmediata. Ese es el tuit de Donald Trump, que saben, todo lo coloca, todo lo anuncia a través de su Twitter. Y que hoy se reunió con Netanyahu, el primer ministro de Israel. Hoy se reunió con los empresarios minoristas, con los minoristas y con Lillian Tintori. Así es. Así fue. O sea, esa fue su agenda del día de hoy. Esto sucede el mismo día que la dictadura venezolana termina de consolidar la mordaza a la libertad de expresión, retirando de las parrillas de las cableras a la cadena CNN en español, que se había convertido, si se quiere, junto a nosotros, el venezolano en TV, en la tabla de salvación informativa de los venezolanos. Porque por Internet los conseguían a nosotros. Y todavía los que tienen televisión por cable podían ver la señal de CNN, que ha sido bastante crítica, a pesar de muchas cosas que se han dicho de CNN, tienen bastante crítica con el régimen de Maduro, a pesar de que ellos siempre, por aras del periodismo internacional, buscan el balance, la otra parte. No, y es necesario, está bien. Y es necesario, sí, pero es bien. Incluso han tenido que pasar por palabras altisonantes dichas por el presidente Chávez, luego por Nicolás Maduro, por insultos a los periodistas de CNN, por intentos de amedrentamiento contra sus corresponsales, valiéndose de la figura presidencial. Y hoy, en un zarpazo, los sacan del aire. Eso es lo que comenzó con Radio Caracas Televisión. Continuó con las emisoras de radio. Siguió con NTN24 y ahora con CNN Español. ¿Qué estamos esperando? Bueno, CNN emitió un comunicado. No sé si lo tenemos allí a mano. En principio, nos costó, perdonen, conseguir una reacción porque ningún periodista de CNN, esa es la política de ese canal, puede pronunciarse sin que antes tenga una autorización del medio de comunicación social, de las autoridades, pero sí emitieron un comunicado y bueno, allí expresaban que ellos habían realizado o que ellos suponen que ese reportaje que hicieron vinculado a los pasaportes que habría entregado el gobierno venezolano en Medio Oriente y que además replicó la cadena en inglés, porque se hizo un reportaje a dos manos, si se quiere, y también con la colaboración de otros periodistas, pero CNN estuvo un año haciendo esa investigación y ellos insistían hoy en la programación en que había sido una investigación, una documental, pues un reportaje sustentado que les llevó mucho tiempo, que no tenía nada que ver con las sanciones a Tarek El Aysami, que ellos no lo hicieron para coincidir, sino que estuvieron 12 meses investigando y que esa fue la conclusión a la que llegaron, que corroboraron fuentes, que además revisaron miles y miles de documentos para poder llegar a ese reportaje que se hizo público. La cadena en inglés sigue viéndose a través de las cableras en Venezuela, pero claro, uno supone que la mayoría del pueblo venezolano no habla ese idioma. Aun cuando la cadena CNN en inglés sacó el mismo reportaje con esas mismas denuncias y que además replicó las palabras desde la Casa Blanca del secretario de prensa Spicer el día de ayer y de Munchin, también diciendo que consideraban que Venezuela tenía un amigo en los Estados Unidos y que eso tenía que ver con las sanciones a Tarek El Aysami, pues aún así hay muchos venezolanos quienes no hablan el idioma y no les va a servir mucho, de mucho, de demasiado. Por eso la dejan. Por eso es que la dejan. O la dejan como dijo el difunto, por ahora. Por ahora y también CNN Chile, que vamos a ver cómo hacen. Ahora, ahí va a pasar una cosa importante. Ahí está la respuesta de CNN. Ajá. Ahora, Carla, ahí va a pasar... ¿No tenemos que irnos? Ah, bueno, menos mal. Ahí va a pasar una cosa. Ahí va a pasar una cosa. La cadena CNN sabemos cuál es su conducta y en solidaridad con su cadena hermana CNN en español y sabiendo que su señal en inglés todavía está en la parrilla. La van a sacar. Van a seguir sacando la información. Obvio. La van a seguir sacando la información. Es lo que te digo. Y el gobierno va entonces a silenciar a CNN en inglés. Pero ¿qué porcentaje de la población en Venezuela habla inglés? Es que el tema no es el idioma que habla. No, sí es, claro que es. No, no, porque el gobierno sabe. ¿Por qué la deja? Porque dice que la población no habla inglés. Entonces CNN dice, ok, vamos a decirlo, vamos a decirlo en inglés y lo vamos a decir. Y lo siguen diciendo. Entonces, esa provocación, porque así reaccionan los dictadores. Puede ser. Lo van a tomar como una provocación. Para efectos de que la gente está informada, esa plataforma no es la más propicia. Bueno, también es cierto que el tema de la información en Venezuela es muy limitado. Y lo sabe usted porque cada vez que de pronto nos llega un familiar, un amigo de allá, dice, oye, vale, aquí se entera uno de más cosas de las que se puede enterar cuando está allá. Es más, mucha gente que no tiene cable, porque además los precios del cable han subido de una manera espantosa. Sí, sí. Mucha gente que no tiene cable no podía ver CNN. Mucha gente que no tiene cable se está enterando hoy que se dieron CNN en español por cable. Porque además tiene la facilidad de que desde hace dos años y medio, casi tres, ya, esta plataforma está en Internet. Desde el día uno. Así es. Desde que nació, esta plataforma está justo en Internet. Este sábado 18 son tres años en Internet. Exacto. www.elvenezolano.tv Yo les decía hoy en el Twitter, Venezuela no está sola. Así es. Tienes esta plataforma desde hace tres años para informarte y aquí tenemos nuestras emisiones de noticias, tenemos este programa en el que hay análisis, en el que tenemos por los generales protagonistas de esa noticia. La participación de ustedes. La participación de todos ustedes y esta es una plataforma que se hizo por eso y para eso, para suplir el vacío informativo que había en nuestro país. Así que siguen contando con ella. Pero por supuesto y ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Y en solidaridad además con nuestros amigos que siempre estuvieron al lado de Venezuela, en algunos programas más que otros, pero fueron hasta allá, intentaron hablar con el gobierno y el gobierno no los atendía. A veces los atendían. Y además que CNN reportó muchísimas, en muchas ocasiones, justo cuando nosotros tuvimos que renunciar a Globovisión. Globovisión. Así es. Cuando se dieron todos estos episodios claves, estuvieron allí junto a Leopoldo López. Así es. Estuvieron junto a Lilian Tintori, junto a la oposición en general. Así que CNN es una cadena que ha estado del lado de la democracia, sentimos nosotros. Así es. Pero no tenemos empacho en decir que ante el blackout informativo que había en Venezuela o que hay en Venezuela, hay medios que nacemos con la absoluta intención de desvelar las verdades. Obvio. Y además hay programas de opinión y hay programas informativos. De información. Estos son programas de opinión. Dicen que ya tenemos que irnos al aire. Y también quisiera hacer llegar a nuestros colegas venezolanos que tuvieron que salir de Venezuela porque las fuentes de trabajo se fueron cerrando y que hoy trabajan en CNN en español. Es un grupo grande de amigos muy queridos que están allá. A todos ellos nuestro abrazo porque yo sé que ellos fueron parte importante en todo ese trabajo que hizo la cadena CNN en español para Venezuela y por Venezuela. Y la esposa de Fernando del Rincón también. Así la esposa de Fernando del Rincón también. Porque es venezolana. Claro, venezolana. Pero ahí está María Alejandra Requeña. Además está aquí, está Alejandra Horá. Está Alejandra Horá. Está William Echeverría. Está Gabriela Matute. Está Rosahide Sánchez. Hay un grupo importante de periodistas venezolanos allá trabajando en CNN en español y siguen trabajando. Sí, señor. Y nosotros también. Nosotros también. Y vamos a hacer la pausa. Vamos a conversar pronto, en unos minutos nada más, con el secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. No solo por el comunicado que emitió la SIP para denunciar que este era un golpe nuevo a la libertad de expresión dentro del territorio venezolano, sino también hay un tema que a mí me conmovió muchísimo, me preocupó y me recordó a lo que ocurrió en París con esta revista de contenido rebelde y fue el asesinato de dos periodistas dominicanos justo cuando estaban al aire en Santiago de... Ah, y la canción de Juan Luis Guerra. Santiago de Macorí. San Pedro de Macorí. San Pedro de Macorí. La República Dominicana. La tierra de los peloteros. San Pedro de Macorí. Fue en San Pedro de Macorí. Ellos estaban transmitiendo en vivo, además se estaba transmitiendo a través del Facebook Live y un hombre irrumpió allí y comenzó a disparar. Fue de verdad horrible verlo en internet, es de verdad impactante. Y bueno, sobre eso, sobre todos los peligros que corren nuestros colegas en el mundo entero. Sobre eso con el secretario ejecutivo de la Asociación Interamericana de Prensa, unos minutos nada más. Ya venimos.